En boca de todos, el nuevo presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muchos confían en que el llamado superfuncionario realmente logre bajar la factura de la luz. Otro asunto que muchos están pendientes es la sesión extraordinaria y lo que allí se discuta. Esto sin restarle atención a la criminalidad y la economía. Hoy dan la cara en sin titubeo el representante Gabriel Rodríguez Aguiló y el aún senador PPD Eder Ortiz. Vamos inmediatamente a lo que vinimos. Debe el gobernador acoger las seis medidas propuestas por Alejandro García Padilla en la sesión extraordinaria. Las mismas buscan atajar la criminalidad. Rodríguez Aguiló tiene 10 segundos. Muchas de estas iniciativas se han llevado a cabo, han comenzado, no hace falta legislación. Aparentemente se dio cuenta el senador, después de tres años, que está allí para legislar. Ortiz, su turno de 10 segundos. Mira, cuando hay un embeleco, tienes que decidir entre darle prioridad a la criminalidad, que lo que está ocurriendo ahora o irte a trabajar plebiscito es una extraordinaria. Esa es la prioridad del gobernador, no la dan la del país. ¿Será capaz José Ortiz de cumplir las promesas de bajar la factura de la luz como un solo funcionario que viene de la administración a Cebedo Vila? Puede con tantas responsabilidades. Energía eléctrica, AFI, acueducto. Se acabó la cartera de talentos, quizá en el PNP. Eder Ortiz tiene 15 segundos. Nadie quiere trabajar con Luis Fortuño. El ejemplo que tienen aquí es que no hay una persona que pueda trabajar junto a él y traen a un segundo bateador, que no logró bajar el costo del agua, que aplicó el corte 10 y que ahora viene la energía eléctrica para decir que va a bajar el costo del agua. Se le acabó su tiempo, Rodríguez Ailó. No titubee, tiene 15 segundos. Lo que hacía falta de la autonómica eléctrica era personas con voluntad. Yo sé que el ingeniero Ortiz tiene la voluntad, el compromiso con el pueblo de Puerto Rico para hacer lo que hay que hacer, para bajar la luz, que es lo que estamos próximos, el PNP es hacer en Puerto Rico. Vamos a la próxima pregunta. Deben todos los que aspiran a puestos selectivos, todos, mostrar las planillas de los últimos 10 años. ¿Cómo esto ayudará a evitar la corrupción en el país y evitar casos como, por ejemplo, el de Jorge de Castrofón, Rodríguez Ailó, tiene 10 segundos. Yo mantengo mi posición que sí la tenemos que presentar en la Comisión Estatal de Elecciones o en los foros pertinentes que nos auditan a los funcionarios, no para que cualquier persona la tenga que hacer. Se le acabó su tiempo, Ortiz, 10 segundos. Figura pública, tiene que ser pública su información, 10 años, 15 años, lo que sea, para que haya una transparencia, no como esta administración que eliminó el requisito y ahora no quiere aprobarlo para todo el mundo. Vamos a la última pregunta. En 10 segundos, su sentir sobre el borrador ambiental que el Colegio de Ingenieros publicó en relación al polémico gasoducto, hasta la saciedad se ha dicho que no es un endoso. Ortiz, sus 10 segundos. Bueno, el ejemplo es que ya el gasoducto no es una opción para el país, ni económica, ni ecológica, y la gente no lo quiere. Pueden haber miles de informes, pueden haber miles de conclusiones y el país ya lo rechazó. Contuño se contraece. Se le acaba el tiempo, Rodríguez Ailó tiene sus 10 segundos. En los próximos 29 días, las personas que quieran opinar sobre las decisiones que se han tomado con el gasoducto tendrán la oportunidad, pero el gasoducto va para bajar la luz a todos los puertorriqueños. Bueno, vamos a cara a cara ahora. Tenemos varios temas, pero uno de ellos que queremos enganchar inmediatamente es con lo que viene esto de transparencia internacional. Se habla de los países más corruptos, pero Puerto Rico apareció en un 5.6 de 0. El más corrupto a 10 apareció justo en la mitad. ¿Qué le parece a ambos? A ver si me pueden dar algo. Yo creo que para cualquier país eso es lamentable, porque ahí es donde se establece cuál es la diferencia de la prioridad de la gente o de ayudar a los amigos de la casa. Y mientras el asunto de la corrupción siga creciendo y se diga engranando en nuestro país en particular, nos va a seguir costando más hacer cualquier operación de gobierno y de negocio. Rodríguez Ailó, ¿usted cree que es buena nota 5.6? No, no, es mala nota. No podemos alegrarnos porque estamos en la mitad o porque estamos... Y es gente independiente. Es que debemos estar en cero. Yo creo que debemos aspirar a que Puerto Rico... No, no, cero no. A 10. Bueno, a 10, o sea, cero corrupción a lo que me refiero. O sea, estar nosotros sin corrupción en Puerto Rico, no importa si es privado o es público. A eso es lo que debemos aspirar como puertorriqueños, como sociedad. Ese debe ser nuestro norte. Así que yo creo que lo más importante, mucho más allá de la política, es que el pueblo de Puerto Rico, cuando hablamos de los funcionarios electos, monitoreen y miren bien el pasado de esos aspirantes, su capacidad y su honestidad con la que se presentan al país para hacer una opción. Lo quiero seguir con usted mismo así, y le voy a dar también al senador la posibilidad con esto, pero ustedes vieron el reportaje de la maestra que está pidiendo ayuda. ¿Es posible que en un país, digamos, donde una de las responsabilidades del Estado, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo, la responsabilidad del Estado, que son tres, educación, seguridad y salud, una maestra tenga que pedir ayuda y que el Estado no haya sido capaz, cualquiera sea, en este caso nos toca a nosotros, de ayudar a esa persona? Sin duda alguna es lamentable tener estos casos, y es lamentable, ¿verdad?, que tenga que ser reseñado para poder ser atendido. Yo creo que eso es algo de lo que esta sociedad y nosotros como puertorriqueños tenemos que mejorar. Pero sin duda alguna no hay Estado alguno, ni Canadá, que tiene el Seguro Universal de Salud, tiene los recursos completos para atender el 100% de los problemas que tiene, pero nosotros, una vez se presentan casos como estos, sin duda alguna se tienen que atender con suma prioridad. Yo creo que deja mucho que desear en la sociedad que tenemos, que tengamos a una maestra o una persona, la que sea, en una cama esperando a ver si se va a ayudar o no se va a ayudar. Edwin Ortiz, usted nos lo remueve de la conciencia. Mire, yo creo que a cualquier ser humano que vea esas imágenes, que se repiten por muchos lugares en el país, con los ancianos, con las personas enfermas, demuestra que todavía a nosotros nos falta mucho por alcanzar. Cuando tú miras cuáles son las prioridades del Estado y tú miras que hoy estamos discutiendo el gasoducto, una extraordinaria para un plebiscito y otros embelecos como ese, te das cuenta que hay gente que está sufriendo, que el que no puede pagar la luz, que el que tiene problemas para ir a la escuela, que el que tiene problemas de seguridad, que son las necesidades básicas, no son una prioridad. Y sea el gobierno que sea, esto es importante, que sea definido como una prioridad. No todos los casos pueden alcanzar, en eso puedo estar de acuerdo contigo, pero en esta es un asunto de prioridad de importancia a la gente. No es trabajar por unos amigos, el país tiene una gran necesidad y más en una... Pero Edwin, ¿dónde estaba Edwin cuando, pregunto yo, verdad, cuando su administración entre Sila y Aníbal le quitaron la tarjeta de salud a más de 300 mil personas en puestos? Ese es el trillado, fíjate, esa es la pregunta. Déjeme ver a ver si entro un poquito en esto. Al principio cuando hicimos la introducción a la pregunta, dijimos que independientemente de que fuera en Puerto Rico, y lo dijimos claro, de que el Estado, en términos genéricos, en cualquier lugar, tiene que estar a cargo de la educación, de la salud y la seguridad de su gente. Esa es la razón de ser del Estado. Eso es lo mínimo que es un país que ponga como prioridad a su gente. Pues tú trabajas con la escuela, trabajas con la salud. Trabajas con el empleo, la seguridad. Como un principio básico de operar un gobierno. Si tú desenfocas esos cuatro, estás desatendiendo esa prueba por otra. Me están diciendo que queda un minuto, pero vamos a escucharlo. Es que a lo que voy, la salud debe ser un derecho de todos los ciudadanos, no importa el Estado. Nosotros aquí en Puerto Rico, el cuatro año pasado, tratamos, promovimos una legislación para consultarle al pueblo de Puerto Rico si deseaba que se enmendara la Constitución para que estuviese establecido allí la salud como un derecho. Y nos faltaron un voto. Un voto de la Nación del Partido Popular. Es la realidad. Un asunto de prioridades. Las mujeres que estaban embarazadas le quitaron las tarjetas hace meses atrás. El hospital en Ponce le quitaron los recursos, 800 mil personas, sin plan por el CS. En Ponce tienen donde atenderse. Y eso no es prioridad. Imagínate la cantidad necesaria que tiene el país en una crisis creada como esa. Yo creo que con lo que conversaron ustedes, la gente más o menos ya se ha hecho un cuadro. Pero no me quiero ir, una cosa bien cortita, preguntándole, sé que usted es de la Cámara, pero usted ha visto al presidente del Senado. No lo he visto. No lo ha visto. No sabe si tiene alguna... Estamos en receso, quizás el domingo lo pueda ver. Porque dice que está desaparecido y dice que tiene problemas en la cara o algo así. Lo que escuché en los medios es que de su voz que él estuvo fuera de Puerto Rico, así que quizás el domingo que comenzamos la extraordinaria lo pueda ver. Ok. Yo creo que él debe contestarle al país qué ocurre. ¿Se lo contestaron por teléfono y de cárceler? Exactamente. Ya calde dudas al país. Él ya le contestó el que trajo la primicia. Ok. Y yo creo que le contestó muy bien. Esto se institueó donde los que aceptan el reto no pueden y no deben quedarse callados. Ahora vamos con Mili para ver qué se dice por los pasillos.